La casita Pilonitín acoge una matrícula de 30 niños y niñas de la primera infancia con el objetivo de beneficiar madres y padres que trabajan en el sector de educación en Pilon. La casita infantil, el funcionamiento comienza a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 y media que es la entrada de los niños. Después de ese horario, los niños se incorporan a una gimnasia matutina. A las 8 y media, a 9, los niños están en juegos de roles, en diferentes roles que los niños tienen en las áreas de juego. Comienzan con una actividad independiente. Después dan una actividad programada de las diferentes dimensiones. Por días de la semana se da la dimensión de la comunicación, el entorno, la motricidad, la estética. Con las educadoras, cada una tiene responsable de sus grupos con sus niños. Por aquí hay dos subgrupos, edad temprana y edad preescolar. Después comienza el proceso de merienda. A las 9 y media comienza el proceso de merienda donde los niños, la seño les posibilita el servicio de la merienda, que es el alimento viene por parte de la familia. La familia trae el alimento ya elaborado, procesado y la patrista se lo ofrece al niño. Después continúan actividades independientes, actividades programadas, hasta el horario del proceso de almuerzo, que ya los niños comienzan a almorzar después del almuerzo. Los niños se acuestan. Hasta las 3 de la tarde se empiezan a levantar, comienza el proceso de merienda de nuevo y los niños ya empiezan poco a poco a los padres a venir a recoger a los niños a aquella institución educativa que tenemos. Esta variante educativa constituye beneficio para padres y niños porque los prepara para la vida y el futuro. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma.